Nosotros estamos haciendo la séptima edición de la fiesta del Día de la Tradición. La organiza una agrupación que tenemos en la escuela de Gabaucha, que se llama Pago Chico, y que todos los años, bueno, van egresando, alumnos que se van yendo, pero siempre se mantiene en la escuela la tradición de que esta agrupación organiza este evento, que es uno de los eventos más importantes que tenemos en el año. Nosotros siempre invitamos a otras instituciones, a otros organismos, inclusive nos está visitando la agrupación Alma Mallinera de la 103, con alumnos y padres de la 103. Justamente ahora van a festejar ellos también en la escuela, creo que el sábado 15, el próximo sábado, el Día de la Tradición, como nosotros. Y la escuela especial, nosotros a lo largo del año estuvimos haciendo varias actividades en conjunto, porque nosotros estamos en un proyecto que se llama Proyecto Trigo, que incluye muchas instituciones como el CEA, como el INTA, como la Escuela 103, la escuela especial, y otras instituciones, agrupaciones de productores, inclusive Mallin, que tiene la finalidad de fomentar la producción de trigo en la zona. Y justamente la escuela especial es la que con ese trigo elabora el pan, y que es el pan que nosotros actualmente comemos en la escuela. Así que a partir de ahí, de ese proyecto, bueno, hemos hecho actividades en conjunto, y bueno, nada, ahora somos como hermanos, digamos. Así que cualquier evento que tienen ellos nos invitan, y cuando nosotros tenemos alguna actividad también los invitamos. Por eso están acá y vinieron con una banda de música, de un taller que ellos tienen de música, y bueno, estuvieron espectacular. Bien, y hoy temprano hicieron el desfile con los caballos, contanos cómo comenzó la actividad. Sí, nosotros, la actividad comienza con un desfile, se juntan en la Virgencita, que queda a un kilómetro y medio acá de la escuela, vienen desfilando con las banderas, las pancartas de las distintas agrupaciones, y bueno, y acá cuando llegan, hacen un desfile, muestran los aperos, los jinetes, en fin, y bueno, cantamos el himno, hacemos la parte formal del evento, hacemos los agradecimientos, bueno, por ejemplo, a la municipalidad, que nos ayudó en varias de las cosas que necesitábamos para hacer el evento, aportó carne picada, cebolla, en fin, siempre nos está acompañando. Inclusive los comercios, que esto, bueno, les quiero agradecer, porque nuestros alumnos van a recorrer todos los comercios para que les den un obsequio para entregar acá en los distintos juegos que se hacen con los caballos, así que también va un agradecimiento para los distintos comercios que han participado. Y bueno, después sigue con los juegos, comemos el asado, siguen los juegos y cerramos tipo 4 de la tarde aproximadamente, entregando todos los obsequios que nos donaron los comercios como premios a los ganadores de los distintos juegos. Bien, y mañana están con una actividad muy particular que Valeria nos va a contar de qué se trata. Valeria, esto de cómo es el chancho móvil, contanos. El chancho móvil, sí. Hace ya 5 años que venimos haciendo el tradicional chancho móvil del CET23, así que esto surgió del grupo de vida en la naturaleza, que estoy a cargo acá en la escuela, así que mañana hacemos uno más. Ya la gente del Bolsón ya nos conoce, así que salimos con el tractor, con el carrito, vamos cocinando el lechón adentro del chulengo y vamos vendiendo los numeritos y cuando ya esté cocinado el lechoncito, ya lo sorteamos y lo llevamos a la casa del ganador. Bien. En principio, ¿está alojado en algún sitio en particular del Bolsón, en Plaza Pagano? ¿Dónde van a estar? Arrancamos siempre en la Plaza Pagano, empezamos a pegar vuelta ahí por la feria, siempre nos acercamos al lugar de la Saladita y pasamos por algunos barrios, así que los esperamos a todos que nos compren los numeritos, porque esta vez estamos juntando plata con el grupo de vida en la naturaleza para irnos a Villa Langostura, que nos estamos yendo ahora el martes, así que estamos juntando los últimos pesitos para poder viajar. Así que bueno. Bien, bueno, y las chicas nos quieren comentar cómo es este proyecto y cómo van a trabajar mañana, porque tienen que estar ahí muy temprano y es sábado. Sí, a las 10, nos juntamos atrás de Ricardo. Bien, ¿y qué es lo que les gusta desde el chancho móvil? La colaboración de la gente, que se prende y es algo que une bastante al Bolsón. Claro, es algo novedoso, ¿no? Sí, mucha gente lo puede ver todo el tiempo, así es muy lindo. Gracias. 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 Gracias.